¿Qué pasa? ¿Qué aparecieron hace 52 minutos? Las autoridades de la Ciudad de México, así como las de los Estados Unidos, han confirmado que no son artefactos de sus fuerzas aéreas. El primer avistamiento fue reportado desde un avión 747 que volaba desde Mazatlán a Nueva York cuando los artefactos ingresaron al espacio aéreo de la Ciudad de México. No fueron detectados por ningún radar de estos países. Los tontos tenían razón. Tenemos que grabarlo. ¡Mi recital de ballet! Escucha, Bo. Esto es muy importante. Está por cambiar todo lo que las personas saben de ciencia. La historia del futuro del mundo está en la televisión ahora. Hay que tenerlo registrado, así tus hijos lo verán y sabrán que estuviste ahí. Por tus hijos, Bo. ¡Mi recital de ballet! ¡Papá! Busco otra cinta, Morgan. Tío, Merlin, la tuya de bikinis. Están viendo imágenes en vivo de nuestro corresponsal en la Ciudad de México. Esta imagen no ha sido manipulada de ninguna forma. Lo que están viendo es real. Es increíble. Todo lo que se ha escrito en los libros de ciencia está por cambiar. Se los dije. ¿Qué? Algunos tal vez piensan que es el fin del mundo. Así es. ¿Tú crees que podría ser? Sí. ¿Tú diciendo eso? ¿No querías que respondiera eso? Si pudieras fingir que eres como antes, sería reconfortante. Las personas se dividen en dos grupos. Y cuando experimentan algo inusual, el grupo número uno cree que es algo más que suerte. Más que una coincidencia. Que es una señal. Evidencia de que alguien se preocupa por lo que ellos hacen allá arriba. El número dos cree que es pura suerte. Una simple casualidad. Puede que las personas del grupo dos vean esas catorce luces de forma muy suspicaz. Para ellos la situación es mitad y mitad. Podría ser malo. O bueno. Pero en el fondo, ellos saben que pase lo que pase, están solos. Y están temblando de miedo. Sí. Pero en el fondo, si hay esas personas. Aunque hay otras tantas personas en el grupo uno. Que al ser testigos de esas luces, creen que es un milagro. Y en el fondo, ellos presienten que pase lo que pase. Alguien siempre los apoyará. Y están repletos de esperanza. Así que solo tienes que preguntarte qué clase de persona eres. ¿Eres de la clase que creen señales o milagros? ¿O piensas que únicamente es cuestión de suerte? ¿O lo diré de esta forma? ¿Será posible que no haya coincidencias? En una fiesta. En Jerusalén, como en los últimos en confirmar la aparición de luces. Ya hay luces en más de 269 ciudades. Creen que serán 400 en una hora. Están apareciendo a menos de tres kilómetros de las señales. Eran para navegación. Dibujaron un mapa. Deben estar a menos de dos kilómetros. Papá. ¿Sí? Dicen que se colocarán de inmediato para atacar por sorpresa. Tenías razón. Son hostiles. Igual que en la guerra de los mundos. Fuerzas terrestres se han unido entre países por todo el mundo. Cientos de miles han emigrado a templos, sinagogas e iglesias. Dios nos amare. Voy de nuevo a las ventanas. Voy de nuevo a las ventanas.